Una cosa que a mí me gusta mucho como consumidor de música de raíz, de música folk, es cómo En el centro de discos hay una zona que tampoco es muy habitual, la gente piensa que es un instrumento que no estaba en la organología popular agresa y más al capitel de David de los músicos de la loja pequeña en Jaca que ha servido como sabéis muchos de referente para poder luego en muchos rutines del camino de Santiago poder reproducir instrumentos que estaban perdidos Rabeles, etcétera, etcétera, y es una auténtica delicia ver cómo, por ejemplo, pues dentro de la cuerda no es lo mismo la de las gato, la de las faponas, terror, etcétera, es una auténtica delicia Yo no digo, no estoy diciendo nada porque esté aquí ni porque sea amigo de él, sino porque, de alguna forma, en el programa ese de radio que felizmente tiene muchos oyentes, pero no por mí, sino porque yo creo que tocamos, lo hacemos en un tono positivo, la botella medio llena, que para la botella medio vacía ya está, la prima de riesgo, el tío del riesgo, el no sé qué, el Bárcelas no sé qué, la princesa que no sé qué, el Mario la princesa, entonces hay que darle un poco de alegría al cuerpo macarena, ¿no? Los cuatro días que vivimos, y entonces allí yo meto esa sección de música de casa nuestra, donde la chica que lleva el control, que no es mucho de paso, como no la conocéis, no lo ve, no puedo decir, no soy mi amante, no lo saco, y me dice Otra vez vamos a seguir con esta música de gaita, y otra vez con la gaita, y la verdad es que me han dado dos vueltas, me han dado dos vueltas al disco, al CD que me han pasado, mira que ha bajado, que no, ni de tomanta, me han pasado estos destrajes, y le hemos dado todas las vueltas, y ya que les daremos, porque yo soy de los comienzos que en Aragón, bastantes problemas tenemos como para dejarnos comer en la hierba de fuera, o sea, y cosas como las que hoy estamos aquí haciendo, presentando, defendiendo, apoyando, y dejándonos el par de las espadas, es lo que hay que hacer, que la cultura pura, la cultura purita, que tampoco va a poner un lado, va a poner un lado, va a poner un lado, es echar a su problema, pero yo creo, yo lo digo, porque ya empiezo a tener tacos, pero básicamente, y en consecuencia tengo perspectiva, yo creo que, como dice, entre no hay los muertos, que vos matáis, gozando buenas a ustedes, yo creo que la música, que la gaita, que la buzaina, que la música, sobre todo, insisto, no solamente, por eso es que termino, por la interpretación, que hay muy buenos interpretaciones, por la composición, que haya gente, que coja, y de nuevo a planta, le dedique, pues, unas, y con gracia, por ejemplo, de otro día, no sé qué, a las gargantas, de Squaib, parafraseándolo a las gargantas, otro la había dedicado, realmente los títulos, ya son los títulos de Negracia, y luego, pues, esos experimentos que estáis haciendo, muchos grupos de mezclar, pues, no sé, la cuerda con el viento, con mucha entidad, yo creo que eso es un experimento, que se está haciendo aquí, y quizá, en muy pocos sitios de España, y en consecuencia, sin negar, el valor, y la señal de entidad, la J, y sus magníficas J, sus palos, y qué tal que los hay, yo, desde luego, si apoyo, si apoye, apoyo, y seguir apoyando, sentimiento de iniciativas, no es por nada, sino porque me gusta, pues, perdón, la señora, me gusta un huevo. Pues nada, gracias. No, yo, desde luego, soy mucho más verde que ellos dos, porque... Yo no soy ningún experto en la comunicación, como podemos tener aquí, que son profesionales de la comunicación, mucho más verde, y yo solo quería decir una cosilla, nada más, desde el punto de vista de los compositores, digamos, desde mi punto de vista, nosotros vamos a seguir trabajando para mantener nuestra obra cultura viva, ya sea en la comarca de aquí, en la comarca de Tereuel, o en la comarca de Zaragoza, en Huesca, en donde sea. Pero, desde luego, nosotros los compositores, bien, digamos que ponemos el alma de la música a la hora de cuando hacemos una obra, ¿no? Pero tenemos, o sea, somos una parte importante, diría yo, un 40 o 50% a la hora de hacer una obra nueva, ¿no? Pero luego también está un poco los músicos, digamos, los intérpretes, que son, tenemos aquí el ejemplo de mis amigos, otros músicos también aquí de la ciudad, pero luego, claro, también está la última parte, que no sé si es el 50%, o incluso casi un poquito más, ¿no? Que son el oyente, ¿no? El oyente que es el que disfruta de la música, el que puede escuchar estas canciones, ya sea en la radio, ya sea en el disco que ha comprado, o en la calle, ¿no? Digamos, en la música a la calle. Entonces, yo creo que es la parte más importante, el que puedan escuchar esas canciones que nosotros hemos compuesto y que la gente sigue interpretando, ¿no? No quiero decir nada más. No, pero yo creo que eso, pero no hay que interrumpir. Las tres patas, ya sabes que la 3BD, que tenemos en el Aragón, ese álogo, ese que tenemos con tres patas, lo acaban de definir muy bien. Los tres puntos definen un plano estable. Tú, tres, una, una cosa con tres puntos, con un de apoyo, nunca se puede caer. Si son de cuatro, de dos, sí. Yo creo que la gente que ha dicho una cosa, lo que pasa es que es una cosa, no habría intérpretes si no hubiese compositores y no habría, probablemente, la música se hace, quitar el pastor que coge el caramillo y toca por las montañas y no sé qué, y dedicar una poesía a no sé quién. La música está hecha para ser escuchada, como la poesía para ser leída, o el teatro para ser visto, por supuesto. Yo creo que de esa feliz unión de las tres partes, es lo que nace. Lo que pasa es que si lo uno no habría, lo otro. O sea, yo quizá, bueno, por supuesto que si no, si hoy nos estuviese escuchando nuestros buenos amigos, estaríamos, tendríamos, estaríamos, estaríamos aquí solos, aunque lo hacía dos fotos y ya no se me hacía nadie, ¿no? Realmente quiero decir que, efectivamente, es un matrimonio de intereses, pero yo lo que sí he querido subrayar, que así como yo les sabrá de una cosa o de otra, yo, por ejemplo, me he hecho una vuelta por la Plaza del Pilar, el día que están cantando, el día es Pilar, y ahí cantando jotas, la gente, hay gurucos cantando jotas, se ha hecho la valla desde que empieza la funda por esto hasta... Es decir, que tienes un público, entre ellos me sumo, pero realmente a eso, lo que yo quiero decir, que ha venido a aportarse, aquí hay una parte, digamos, muy importante de eso que tú lo indicas, pero yo, a mí me ha asombrado, me ha asombrado para bien veros venir, o sea, y sobre todo que si es gente joven, gente joven que venís zumbando y componiendo muy bien, sabiendo mucha... Yo soy de los que, yo no soy de los que creo que cualquiera te ha pasado por lo mejor, al revés, es que esta juventud es que no sé qué, yo tengo un grupo que tenga hijos, joven, claro, usted, a mí no es verdad que tengo diez, pero soy de los que creo que como en todo momento histórico hay gente que hace unas cosas bien, hay gente que hace unas demás, y hay gente que está todo el día por la Playstation, y hay gente que está viendo la televisión y a las 20 se compra el libro de la raíz de este tema, pues qué le vamos a hacer, y quizá no tengo otro destino, otra forma, las perretas, ¿verdad? No, pero lo que quiero decir es que eso terminó, bueno, al final de interrumpirte, es que si hay, se ha venido un golpetazo muy fuerte, muy considerado la interpretación, a mí me ha llamado mucho la atención, porque quizá conocí a la segunda interpretación, porque siempre he tenido muy acercado grupos, pues desde los chicos, TNs, por supuesto los cantautores, yo era mi amigo de José Antonio de la Correta, he seguido un poco los grupos, que incluso muchos, yo por ejemplo tengo una buena discoteca, ahora preguntaba, pero la historia, de qué implica yo la Ojarasca, los de Ibles, que me ha interesado, pero siempre como oyente, pero ahora que observo, desde el segundo, el primer y segundo certamen, y trabajos como este, es el que adelanto con los paroles, que es muy bien, que es lo que hay que seguir haciendo, nunca será para llenar el que te diga yo, pero mira, otra cosa que me viene a la memoria, el otro día, hasta Navidad, hace poco tiempo, la Ronda de Montaña, que me imagino que ha compartido esa debilidad, los quiero mucho, casi no se me ha ido bien, mis conocen, entonces, tocaron el auditorio, con la banda municipal de GEA, con los niños, los grupos escolares de GEA, la rebolandera, la rebolandera, me ponen los perros como calpias, y muchas cosas, cantada por los niños de los dos colegios, con la banda que suena muy bien, como el director de Chagabón, ya que es un eje regional, y la Ronda de Montaña, decías, pero como coño se puede ensamblar, la Ronda de Montaña, con las dos años, yo cuando ya vi en el auditorio, las gaitas de bota, las dos años, y todo el ejercito que se han dicho ahí, Dios, que se va a armar aquí, porque claro, estaban los chelos y tal, oye, habían ensayado muy poco, dos veces, fue, no sé si alguno de vosotros que hubieseis, divino, precioso, y dices, pues esto que pasa, ¿a quién se le ha ocurrido? Pues a alguien se le ha ocurrido, pero sonaba, auténticamente de maravilla, un grupo de música de raíz, que son unos gauberros, que son unos tíos divertísimos, que hacen unas letras preciosas, que son un programa de interpretar, de ver la comunicación, porque ya sabéis que van siempre por ahí, a ver si no se quedan bien, no cobran, no saben, no saben, no saben o contestan, pero ahí está la ronda de montaña, ahí tienen composiciones imprescindentemente bonitas, la coluna de modas, la de volandera, la balera triste, con la orquesta, con la banda de Egea, y los niños, fue, las tres patas que he hablado antes, yo salía auténticamente emocionado, pero no porque me tocase presentarlo, yo ahí pintaba lo que pichorros en Pastrín, pero realmente fue hermoso, por eso digo, que parece que se ha todo inventado, que todo es, un, dos, tres, un, dos, tres, pulita, magallo, de la primera marca favorita, y a mí también me ponen los pelos de punta, pero hay más cosas, y en esos pais, y enhorabuena, ya nos vamos a dar un poco. Pues desde la Asociación de Aiteros, ahora a continuación, el Grupo Alambor, que se ha convertido en el Grupo Tudiazónense, que acompaña a la marca compartita, que es la que hace los distintos certámenes que queremos seguir haciendo, se van a interpretar el primer premio del certámen, el primer certámen, el segundo y el tercer premio, y luego para finalizar, la Estipe Santa Cruz era interpretará el tan deseado pasacalles del Cipote Gato, dedicado a esta ciudad. Dar las gracias a la comarca de Tarazona por esta ocasión que nos ha dado, para darnos a conocer el trabajo que durante muchos años se está haciendo aquí en Tarazona, con respecto a la doceina, y a la música tradicional. Decirles que, animar a Santiago a que siga componiendo, porque sé que tiene más composiciones preparadas en el pintero, que tenemos que hacer nueva música en Tarazona y su comarca, y animar, que es un pequeño niño que ha dado a la destitución, a la comarca, para que no muy tarde, el certámen se celebre en la comarca de Tarazona y de Moncayo y podamos disfrutar del Paso Doble del Puerto, la banera de Ilovayas, la mazuca de Giselle, la jota de San Martín de Moncayo, y en fin, lo que los compositores que ahora bien tener en cuenta. Y sin más ya, para que os dejamos con el grupo Alan Foll, que va a interpretar la primera canción ganadora, que se titulaba Plátanos con Miel, el autor era David Alvar, y el título era La Cruz del Sasu, y se la dedicaba a todos los pueblos abandonados del Pirineo. El segundo premio de Fernando Ariza, la melodía de la Chino Chano era una rumba, no, perdón, la música esa sola era de Fernando Ariza, la Ariza no era Plátanos con Miel, y el tercer premio que era de Mario Gros Herrero, que era la Ilovayas, se le dedicaba a un artista de Eutebo, y el primer artista... No, artista, artista ahí, que colaboraba, y el primer artista, y la cuarta canción fue el pasacallel de Bufo Tegato, que por un chip no se llevó el premio, pero próximamente se llevó la prueba. Santiago Pérez nos tiene que dejar con el buen gusto de boca... Te quiere decir que el primer premio del año que viene será Pato, ¿vale? Y sin más, agradecemos a todos vuestra presencia, hemos tenido algún disco donde queréis que podéis adquirirlo aquí, al menos de 6 euros, si no queréis adquirirlo aquí, lo podéis adquirir en la tienda de Marqueta, de Marqueta, o arriba en la tienda de España, la tienda que... Oye, ¿qué es lo que ha comido? El disco, el disco, yo no lo tengo, yo no lo tengo en comisión, pero el disco es francamente bueno, el precio está francamente bien, y en Navidad, aparte de los famosos que le regalan a estos, por lo que hay, no sé qué tal y cual, yo creo que es una buena cosa, yo regalo un todo, yo regalo un música raposa, pero para comprar una cosa, si eres tú en inglés, prefiero comprarle un disco, yo en el disco, pero lo que es yo en el disco, prefiero comprarle un disco a los amigos, así que venga, se pasará a usar, que no me gusta el disco, pues muchas gracias.